El que tiene mis mandamientos, el Juan es el que me ama, y el que me ama será amado a mi madre, y yo lo amaré, y mi madre estará. La eficaz palabra del Señor estará en Apocalipsis, capítulo 1, versículos de 9 al 20. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que lo que se le dio a Juan no es una revelación para él, sino para todos nosotros. Quizás Juan no entendió muchas cosas. Él simplemente estaba grabando la información, y que no está tratando de dar interpretación. Solo está escribiendo lo que vio y escuchó, mostrando lo que se le mostró. Este libro no es para todos los santos y todos los creyentes, sino se dirige intencionalmente a un grupo de creyentes que se le llama siervos de Cristo. ¿Y quién es un siervo? Un siervo o esclavo hebreo en la antigüedad era la persona que se le compraba para que le haga todo el servicio doméstico de la casa. Veamos algunas leyes sobre los esclavos. Dice Éxodo capítulo 21, versículos del 3 al 6. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Como vemos, había siervos que amaban a su señor y querían servirle por siempre. Vemos, por ejemplo, a Eliezer, siervo de Abraham. Dice Génesis capítulo 15, versículos del 2 al 3. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Ven que había nacido de un siervo anterior. Ahora, ¿cómo alguien se convierte en siervo de Cristo? Como ya lo mencionamos en la ley del siervo, un vínculo del siervo es una persona que se compromete por amor a un servicio permanente al Señor por el resto de su vida, y que nunca va a salir como hombre libre. Y se debe tener mucho cuidado con ese título. Es una muy seria decisión para un creyente, y no debe ser hipócrita si no hace lo que debe hacer. Así que este libro es escrito para esas personas, y no son el promedio de los creyentes, es un creyente especial que dedica su vida para seguir al Señor. ¿Y por qué no se le da a todos los creyentes? Porque hay cosas muy especiales en este libro que necesitan hacer los siervos para cumplir su servicio. Y si no eres siervo, hay muchas cosas allí que no tienen relación contigo. Dice en el versículo 3, Es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, hay cosas que están aquí que un siervo va a escuchar, va a entender, y va a estar haciendo aquellas cosas. Ahora, este libro fue escrito para los siervos que estarán al final de los tiempos, en la última generación, para contar a sus cercanos las cosas que van a ver, que van a venir. Pero si no crees que estás en el final de las generaciones, si miras a tu alrededor las cosas que están pasando en el mundo, y dices, esto va a ser para un par de generaciones adelante, no creo que el Señor venga rápido, entonces tiene poco sentido estudiar este libro, porque no se aplica a ti las profecías. Pero si crees que eres parte de la última generación, que eres uno de los santos de la última generación del fin, entonces tienes que estar muy interesado en este libro, porque es destinado a los siervos de ese tiempo, porque dice la última parte, porque el tiempo está cerca. En ciertos pasajes del libro de Apocalipsis sentirás espiritualmente el temor del Señor, y eso es una bendición, porque escucharás y obedecerás. Además, es uno de los siete espíritus de Dios, y no hay ningún hombre piadoso que no tenga temor del Señor. De hecho, es un mínimo requisito para que sea un creyente maduro. Dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y eso produce respeto y obediencia. Terminamos la recapitulación en el versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora sabemos que Juan es un creyente hebreo, es un profeta hebreo. El Mesías es hebreo, no es un Mesías gentil, y por eso el lenguaje que tuvieron debió ser probablemente en hebreo, no en griego. Así que en la mayoría de nuestras Biblias, donde dice soy el Alfa y el Omega, que viene de la traducción griega, porque Alfa y Omega son la primera y última letra del alfabeto griego, probablemente el concepto era desde el punto de vista hebreo, y que lo que realmente se habló fue, yo soy el Aleph y la Tab, que son la primera y la última letra hebrea. Aleph significa fuerza y su símbolo es el buey, y Tab significa señal, y su símbolo es una cruz. Juntos significa la fuerza de la cruz. Y la expresión, el que es y el que era y el que ha de venir, es la definición del Eterno. Aquí empezamos con el mensaje de hoy, en el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Como sabemos, Juan había sido exiliado a esta isla porque había testificado. Lo exiliaron porque ya no querían escucharlo, pero no lo callaron ni con la muerte, porque aquellos escritos dan luz hasta nuestros días. Dice el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando dice que fue en el día del Señor, no estamos hablando del domingo, estamos hablando del sábado. El Mesías es el Señor del sábado. Dice Mateo capítulo 12, versículos del 7 al 8. Su día es el sábado. Sabemos que cuando esto fue escrito por Juan, no había iglesia que guardara el domingo. No sucedió el cambio hasta siglos después. Y es notable que Él vendrá en un día de reposo. Y como está escrito, un día es como mil años, mil años como un día. Tenemos seis días de creación y el último día de descanso. Tenemos seis mil años que el Señor está trabajando con la humanidad y nosotros esperando el sábado del milenio. Y toda esta información que se está impartiendo por medio de Juan, coincidentemente, es el sábado. Versículo 11, que decía, Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Risea. Es decir, Juan escribirá siete mensajes y los enviará a los que llama aquí iglesias, en la traducción. Porque la palabra griega para iglesia es eclesía, que significa convocación de asamblea. Pero si lo vemos desde el punto de vista hebreo, veremos que la primera vez que se usa esta santa convocación en las Escrituras es cuando se refiere a los hijos de Israel que salieron de Egipto. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 16. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. En esa primera salida de Egipto fue la primera santa convocación de asamblea. Tú y yo somos parte de la asamblea convocada. Hemos sido llamados a salir de este mundo del pecado, conducirnos hacia el Señor. Ahora, ¿por qué el Señor tomó estos siete lugares, que son comunidades en esta área del Asia Menor, como referencia para enviar las misivas? Porque Juan estaba ministrando en estos lugares, antes de ser exiliado. Él estaba predicando y enseñando en esta área, y la isla de Pazmos está frente a estos lugares. Es decir, Juan estaba enviando una carta de regreso a sus hermanos para que consideren lo que había en ellas. Pero esas iglesias o santas convocaciones fueron y o serán iguales en su forma de creer en la última generación antes de la llegada de Cristo, para que los que sean entendidos se enderecen y se preparen. Dice Ecclesiastes capítulo 3, versículos 14 al 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se desvenirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Pero, ahora, hay quienes enseñan que estas siete distintas iglesias están espaciadas durante el curso de estos dos mil años. Es decir, que la primera, que fue en Éfeso, sucedió en el primer y el segundo siglo. Que la siguiente, la de Esmirna, fue un poco más tarde. Y distribuirlos en el tiempo, donde la última iglesia, la Odisea, dicen que es la moderna. Pero esta interpretación no es veraz. Y les voy a decir por qué. Porque a medida que entramos en estos mensajes, hay un patrón que se va repitiendo en donde Cristo hace advertencias que si no se corrige, ten cuidado, porque dice, mi venida será pronto. Ahora, no creemos que Cristo haga advertencias en vano sobre su venida. Así que estos siete mensajes, para siete específicas santas convocaciones o iglesias, tiene que ver con los creyentes de los últimos tiempos. De hecho, uno puede dar la vuelta a diferentes congregaciones en diferentes lugares y decir, este es de Esmirna, este es de Fidadelfia o este de Éfeso, porque son problemas que están sucediendo en estos lugares. Puede ser la iglesia como conjunto o como individuo. Dice a Romanos capítulo 16, versículos del 3 al 5. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Así entonces, veremos a Cristo dando instrucciones finales antes de su venida y se deben de rezar aquellas cosas. Continuamos con el versículo 12 de nuestro texto base. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Juan vio una amenorá, palabra hebrea que traducida significa lámpara, que Dios había diseñado y que mandó por medio de Moisés que se hiciera. Veamos en Éxodo capítulo 25, versículos del 31 al 32. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Dice Éxodo capítulo 25, versículo 37. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Los siete brazos simbolizan las siete iglesias que después lo veremos en el versículo 20 de nuestro texto de hoy. Algo importante que decir es que todos estos símbolos tienen que ver con la cultura hebrea y es necesario entenderlas en lo natural para su comprensión espiritual. Dijo el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos del 10 al 12. Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digiere las celestiales? Cada iglesia es un brazo del candelero que arde con aceite puro de oliva, los cuales son las pruebas y aflicciones del creyente. Dice Éxodo capítulo 27, versículo 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ahora, cada candelero, cada santo llamado debe estar limpio. Dice Levíticos capítulo 24, versículo 4. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Debemos guiarnos por el espíritu de su palabra. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Nos guían hacia la vida. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 23. Continuamos con nuestro texto principal en el versículo 13. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice que en medio de los siete candeleros estaba nuestro Señor Jesucristo con vestidura que le llegaba a los pies, lo que significa que eran vestidos sacerrotables, que son las mismas vestiduras sagradas que el Señor mandó que se le hiciera a Aarón y a sus hijos. Veamos Éxodo capítulo 28, versículos del 1 al 3. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Anadab y a Biú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras en la parte espiritual son muy importantes. Adán y Eva con su desobediencia se desnudaron. Cristo con su obediencia se vistió de gloria y majestad y vistió también a su esposa, la iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se le ha visto de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, también con la vestidura, el sacerdote tenía un cinturón hábilmente tejido. Dice Éxodo capítulo 28, versículo 8. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todo esto del cinturón y los elementos que se confeccionó nos hablan de la divinidad de Cristo. Dice el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Los ojos de fuego están en oposición a los ojos de la carne. La de fuego tiene una mirada que tiene la facultad de atravesar lo natural y penetrar en una realidad invisible. Y lo carnal tan solo puede mirar la cáscara, el pequeño mundo de las apariencias, la minúscula parte visible del gigantesco iceberg. El fuego examina, calcina, reduce a cenizas lo aparente para revelar lo real. Dice Salmos capítulo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 15 de nuestro texto principal. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así como el fuego en los ojos tiene su significado, también lo tiene en los pies. Es para el juicio del Señor, para todos sus adversarios. Versículo 16. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando habla de diestra, representa la parte espiritual. Ahora, respecto al simbolismo de lo que Juan vio saliendo de la boca de Cristo, en la segunda frase, es como todos sabemos, la palabra. ¿Y por qué de dos filos? Principalmente porque son espíritu y vida, dijo el Señor en Juan capítulo 6, versículo 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ambos son complementarios. Dios da su palabra y envía a su espíritu para dar testimonio y ministrar su palabra. No se puede aislar la palabra del espíritu, ya que el conocimiento de Dios se obtiene con el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. Como el profesor necesita de la gramática, y esta requiere del profesor, por eso dice Génesis en capítulo 1, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la falta de las aguas. Ahora, la palabra es viva porque Cristo es la palabra, el verbo, y tiene el poder de transmitir vida. Y el Espíritu nos convence utilizando la palabra. Dice Juan capítulo 16, versículos del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice Juan capítulo 5, versículos del 25 al 26. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 23. Volvéos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y osaré saber mis palabras. Por eso el verdadero Evangelio no es un Evangelio dulce, lai, que te eleva el ego, sino como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para derradarguir, para corregir, para instruir en justicia. Además es de dos filos porque es viva y eficaz. Dice Hebríos capítulo 4, versículos del 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya hemos visto que la palabra tiene vida, que es viva y además eficaz, porque produce el efecto esperado. Dice Isaías capítulo 55, versículo 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla el que siembre y pan al que come. Vean la etnología que está usando el Señor. Desciende la lluvia, riega y la hace germinar. Así es la palabra que sale de su boca. Y si hay dureza en el corazón y no hay fruto, algún día daremos cuenta. Es decir, el día que estemos entregando cuenta en el juicio final, el Señor no nos va a juzgar, sino la palabra. Dice Juan capítulo 12, versículos del 47 al 48. Leímos ya que la palabra entra hasta la división del alma y del espíritu. Y esa palabra debe regresar a Dios convertida en fruto. Es decir, cambiando. Pero si usted oye la palabra de Dios y esa palabra no le hace cambiar, usted está reteniendo la palabra. Y el Señor nos pedirá fruto por la palabra que recibimos. Porque dice después que la palabra regresa a Dios, pero no vacía. Veamos Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperar en aquello para que la envíe. Dios desea hacer muchas cosas en nuestras vidas con su palabra y si nosotros nos entregamos a la voluntad del Señor, la palabra trabaja. Dice Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió, Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que la espada va a cortar hasta partir el alma y el espíritu, hasta discernir todas las intenciones del corazón. Por eso Dios dijo esto de David en Hechos capítulo 13, versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también un testimonio diciendo, He hallado en David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Porque era obediente para ser santificado. Dijo David en Salmos capítulo 51, versículo 10 al 17. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón incontrito y humillado no despedirás tú, oh Dios. Por eso la palabra es eficaz, porque hace el propósito para lo cual Dios la envió. Nuestro cambio interno, nuestra santificación. Ahora, si la palabra regresa a Dios vacía, sin fruto, sin haber logrado para lo que se envió, no es responsabilidad de Dios, sino nuestra. Dice 1 Tessalonicenses 5, versículo 23 Hay una parte donde el alma se toca con el espíritu y otra en que el alma se toca con el cuerpo. Cuando el alma se toca más con el espíritu, usted es espiritual. Pero cuando el alma se toca más con el cuerpo, usted es carnal. Entonces, entra la palabra donde toca el alma con el espíritu. Y en esa frontera hay un ir y venir de información. Es como cuando usted tiene un teléfono inteligente y le llega un archivo que puede ser buena o mala información. Y usted acepta. Se proveerá de buena información o se le dañará el equipo por tener mala información y con virus malicioso. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si entra la espada enviando sanidad y la carne enviando deseos carnales, solo uno es responsable de decidir a qué le da espacio y a qué le da lugar. ¿Y qué hace la palabra? Nos desnuda. Lo dice el verso 13 de Hebreos capítulo 4 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque tal vez nos podemos engañar a nosotros mismos, pero al Espíritu de Dios no lo podemos engañar. Dice Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Pero serás hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Versículos 17 ¿Ven cómo se presenta Cristo y cómo Juan cayó sobre sus pies y empezó a adorarlo? En cambio, a partir del capítulo 4 en adelante, cuando el ángel muestra a Juan todas las cosas, va a caer sobre sus pies y el ángel le va a decir en Apocalipsis capítulo 22, versículo 9, No hagas eso porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Versículo 18 Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por todos los siglos y los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vemos que Dios no sólo estará a cargo del reino, sino también lo estará del infierno. Y todas las personas que decidieron no querer servir a Dios, que dijeron, prefiero hacer lo que quiero, o incluso si tengo que ir al infierno, irá al infierno. Bueno, hay malas noticias para ellos, que han sido engañados, porque cuando vayan al infierno van a servir al Señor, pero en otros términos. Dice el versículo 19, Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de éstas. Cuando Dios habla, el tiempo no es una restricción, es decir, las cosas que has visto y las que son es todo lo que los profetas han hablado y lo que será en el futuro son estas mismas cosas que estamos hablando. Y todo encaja. Los mortales vivieron, viven y vivirán en este mundo y todos tenemos un cierto lapso de tiempo. Si meditas te darás cuenta que no eres un aparecido en este mundo. Tienes una madre, un padre, un abuelo y una abuela y todo nos lleva hacia Adán, de donde venimos, del pasado. Y si inclusive si pasamos y morimos, no es el final. Viene un día cuando resucitaremos y lo haremos para vivir en el futuro. Sé que es difícil entender como mortal, pero nos debe consolar mucho porque significa que algún día veremos a nuestros familiares que han vivido según la voluntad del Eterno y viviremos con ellos y seguimos viviendo según esa voluntad. Amén.